El campo está completamente abandonado. Yo le pediría así sinceramente al gobierno que encabeza nuestra gobernadora Laida Sansores San Román que se fije en el campo, yo creo que todavía está tiempo que se fije en el campo, que hacer que produzca, no solamente para el autoconsumo, sino para vender al mercado. Al mercado que por ejemplo den la semilla, den por ejemplo los tractores a las comunidades para mecanizar las tierras, para hacer producir las tierras. Y en este caso, por ejemplo, buscarle mercado, darle asesoría técnica, no nada más ahí te doy la semilla y averígüatela como pueda, no, sino darle asesoría técnica, por ejemplo, darle fertilizante para combatirle la plaga si le quiere caer al tomate, qué sé yo, y eso sería un factor muy importante que ayudaría a la economía de la península de Atasta. Porque la mera verdad, en el campo estamos muy abandonados. Pemex sobre todo debe apoyar al campo porque en este caso Pemex pues está llevando todos los millones de dólares de la península de Atasta y nosotros estamos sufriendo las consecuencias. No veo ahorita cómo están sucediendo los casos del cáncer, estamos en el abandono.